Hola amigas y amigos, soy Milenia Perea y quiero contarles un poquito de la historia de cómo viajé a Pakistán. Bueno, mi historia empezó en el aeropuerto de Arkansas, de Rogers, Arkansas. Pasé por el aeropuerto de Texas y después por Dallas, Dallas y Doha, de Doha a Islamabad. Y quiero contarles cuando llegué al aeropuerto de Islamabad. Ahí me estaba esperando a mi novio con toda su familia y me recuerdo que me había dicho que tú tienes una relación con alguien a distancia. Qué ya un dihela hati, aadish laggi, aadish laggi, sinaa ya mei ra q cuánto da llayé? Alif bas! Alif bas! No es no es la vida, no es la vida, no es la vida, no es la respuesta de todas las preguntas. ¡Alifabas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los peces? ¿No? ¿Qué pasa con los peces? ¿Qué pasa con los peces? A ver, ¿qué pasa con los peces? ¿Me puede hacer un pez? ¡Gracias! 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 Ok. El resto se va a ir. Very good. Very good. Very good. That's fine. We call them a lot. Now, what's the... Theします drop at 7 in the morning. It's very nice, man. Yeah, I do not want it. Yes. The restaurant is dropped. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.